¡Colgar los momentos y hacer volar los recuerdos y olvidar todo aquello que me llevó! Muy buenas amigos, perdonadme el ángulo, ¿qué tal estáis? Ya sabéis que yo grabo donde puedo y hoy donde estoy grabando, ahora mismo no cabe el trípode Y yo tenía que grabar este vídeo, sí o sí, porque ya he terminado el cómic y yo, pues contra más fresco lo tenga, pues mejor, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado bastante el cómic, es viejuno, pero bueno, no está mal, tiene mensaje y todo este cómic Y bueno, ¿qué cómic es? Este de aquí Green Lantern, Green Arrow, Héroes Errantes Este cómic se publicó en el 1970, o sea, es viejuno, viejuno Hay más viejunos, claro, pero coño, del 70, tiene tela Y a mí que no me suelen gustar estos cómics tan viejos, pues coño Pero este, pues me ha parecido bastante interesante Quizás también porque es una estrella muy corta y no puedes estirarla más de lo que la han estirado Y realmente está bien, ¿no? Ya sabéis que prefiero el dibujo actual Pero bueno, es lo que hay ¿De qué va este cómic? Bueno, la historia es muy fácil, muy fácil Vemos a Lantern sobrevolando la ciudad de Arrow Y en uno de esos momentos de ahí, de, eh, vamos volando por ahí, por allá Pues, ¿qué pasa? Ve a unos macarras intentándole dar el palo Bueno, más que dar el palo, intentando pegarle a un ricachón, ¿no? Vale, entonces, lo típico, Lantern va, los detiene Y bueno, tú ves la típica escena, gracias, Green Lantern, no sé qué, eres el puto amo En estas palabras, pero bueno, viene a ser lo mismo Y empiezan a tirarle basura, pero a saco Entonces el tío sube para arriba Se encuentra a su colega Arrow Y se extraña de la recibida de su amigo Porque le dice, más o menos, que él también le hubiese tirado latas Si no estuviese, eh, eh, si no fuese Green Arrow, ¿no? Claro, si no fuese un héroe, ¿no? El tío que ha salvado es un cabronazo De estos que, pues, es un pirata Tiene pisos Los tiene hechos una mierda Eh, las condiciones para pagar son fatales Le importan un huevo a los inquilinos Bueno, como a la mayoría de... ¿Y qué pasa aquí? Cuando Lantern se ha enterado de todo esto Va a hacerle una visitilla Le hace como una amenaza Bastante guay Aparece el rostro de un anciano de estos Del planeta Oa Del que le dieron los poderes y tal Bueno, le dice Chst, vente para aquí Porque lo que acabas de hacer no nos ha gustado nada Y tenemos que hablar contigo, ¿no? Y se pira Cuando llega allí, se reúne con ellos Y vamos, básicamente les dice que esto no lo puedo hacer Porque el tío no ha quebrantado ninguna ley Y realmente no ha quebrantado ninguna ley Pero claro, echa la ley, echa la trampa Que claro, si tú no haces nada ilegal Pues no estás haciendo nada malo Pero claro, ahí está la moral de cada uno Entonces, pues él sale cabreado En este cómic hace mucho hincapié En que se cuestiona Todo lo que Se piensa que Es hacer el bien Pero Es hacer el bien Pero Hay gente que sufre Y Y todo esto, ¿no? Porque claro Él siempre se ha amparado a la ley Pero si la ley permite estas cosas La ley se tiene que cambiar Pero para que cambie una ley Pues Bueno, ya sabéis El follón que hay, ¿no? Entonces Les dicen Le pegan un toque de atención Le dicen Como lo vuelvas a hacer Vas a pillar Y bueno Le envían a hacer Un Trabajo De estos Rodinarios ¿No? Mientras el otro está haciendo su trabajito Arrow Intenta Capturar Al Cabronazo Este De una manera En la que Lo puede pillar ¿No? Fácilmente Pero El otro No cae en la trampa Y le sale el tiro Por la culata Se vuelven a juntar Estos dos A los Los Grims Parece un nombre De música De los años Setenta Pero bueno Entonces Explica lo que ha pasado El otro se explica lo que ha pasado Bueno Se Pegan un rayazo Y hasta que uno cae En el que Coño ¿Ha pasado esto? Sí No Ostras Pues Tienen otra idea Y es que al final Hacen que se delate El mismo ¿Vale? Entonces Todo sale bien Pero vuelve a aparecer Uno de los ancianos Y bueno La vuelve a liar Parda y tal Green Arrow Saca el piquito que tiene Al final Lo que se consigue Es que durante un tiempo Uno de los ancianos Se haga pasar por humano Este en la tierra Den vueltas por toda América Pero es que dan vueltas Por un puñado de tiempo ¿Eh? Para ver Qué es lo que pasa En la humanidad ¿No? Para Para sentir emociones Para ver si sienten emociones ¿No? Y bueno Pues Van por todo el país Pasan ciertas cosas Unas un poco Rocambolescas La final Está bastante guay Y bueno Pues Básicamente Es esto El viejo Este Podrá Tener algún tipo De emoción Bueno Pues Solamente Tenéis que leerlo Y básicamente Es esto Y la moraleja Que tiene este cómic Es Es que a ver No todo lo que Dice la ley Si lo cumples Significa que Estés haciendo el bien ¿No? Porque ya lo habéis visto Era un tío Pues que no hacían Nada malo Entre comillas Con el Con el poder Que tenía Sobre este edificio Y tal Pero tenía A los Vecinos Hechos una mierda Inquilinos Mejor dicho Tenía El edificio hecho polvo No lo arreglaban Y bueno Un sinfín De Cosas más ¿No? Aparte El tipo Se ve bastante arrogante ¿No? Después de salvarlo Y tal Se ve un tipo Que es súper arrogante Y te dan ganas De darle Una buena colleja Pero bueno El show cómic Es esto Está bastante guay Se puede leer bien Aunque No sea de este Tipo de cómics Y bueno Pues entre estos dos Pues tienen que conseguir Que uno de estos Viejos Sepa lo que realmente Se cuece en la tierra Para que se lo Vaya a decir A los demás Pero pasan unas ciertas cosas Y al final Pues la última Pues es la que más Me gusta a mí Y creo que es la más Interesante Y bueno amigos Aquí lo dejo Perdonadme el ángulo Este asqueroso Que no me gusta nada Pero bueno No podía hacer nada más Si lo quería grabar Hoy Like si os ha gustado Suscribíos Porque si no te gusta Este vídeo Pues puede que te guste El próximo O el anterior O los anteriores Y ya está Hasta el próximo vídeo Amigos Adiós ¡Gracias!